hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os voy a enseñar cómo hacer melmerada de frisa con sólo tres ingredientes a partir de hoy ya no la comprarás más si la quieres hacer dijo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos lavamos 500 gramos de fresas y las troceamos una vez la tenemos la ponemos en un cazo a fuego bajo y le añadimos sumo de medio limón perfecto lo mezclamos una vez están más blandas le añadimos 300 gramos de azúcar lo mezclamos de nuevo hasta que se integra completamente seguimos mezclando hasta que las fresas quedan completamente deshechas como veis la imagen perfecto ya lo tenemos así de fácil apagamos el fuego y lo ponemos en un bol mientras tanto aprovecho para invitarte a escribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva lo dejamos enfriar y lo tapamos con film transparente y ahí vamos al frigorífico durante dos horas pasado el tiempo la sacamos quitamos el film transparente y aquí tenemos nuestra mermelada perfecta mira que textura y un olor espectacular la ponemos en un bote de cristal y así se conservará mejor y ya tenemos desayuno para largo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudará a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.